Policía de Gotham Estuvieron aquí anoche Eh, ¿qué tal con la doctora Cachonda? ¿Leslie? ¿Cómo se llame? Cuéntame las guarradas, y con detalle Y no te olvides de nada Tengo que admitirlo, compañero No has perdido el tiempo Has vuelto pronto a las carreras de caballos Espero que mantengas la cabeza alta Mientras estés ahí Tenías a la aria y ahora a la sanitaria Bueno He encontrado a nuestro amigo Floyd Si no me la tomo yo, el CSI lo hará